Si hace poco que has descubierto la cosmética coreana es muy probable que tengas muchas preguntas acerca de cómo utilizar los productos, así que en este vídeo intentaré responder a 5 preguntas habituales sobre la cosmética coreana. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Cómo me limpio la cara? Normalmente en cosmética coreana se comercializan tres tipos de limpiadores. Los cleansing oil, los cleansing foam y las cleansing... o los cleansing balms. Los primeros, los cleansing oils, son aceites limpiadores. Los segundos son geles, los cleansing foam, son geles que crean espuma y los terceros son una especie de crema que está como a medio camino entre un aceite limpiador y un gel. Si te maquillas lo mejor para ti será hacer una limpieza doble, es decir, una limpieza en dos fases. En la primera utilizarías un aceite limpiador. Recordad que se utilizan con la cara seca, ¿vale? Se utiliza, se dispensa un poco de producto en las manos, se brota un poco y se va poniendo por la cara. Después nos mojamos las manos y hacemos que el aceite emulsione y después finalmente nos lo aclaramos. Como siguiente paso ya tendríamos la limpieza con un gel limpiador de estos que crean espuma, los geles limpiadores típicos que conocemos todos, ¿vale? Como dije al principio, los cleansing balms, esta especie de bálsamos limpiadores, están como a medio camino entre los aceites y los geles. Por ejemplo, ahora está muy en boga el Clean It Zero de Vanilla Co. Si lo buscáis veréis que a mucha gente le encanta, mucha gente lo ha probado y está muy contenta con él. Yo en mi caso, como lo que decía, como no me maquillo, pues no suelo utilizar ese tipo de productos. Pero bueno, si veis que os sirven podéis echarles un vistazo y podéis probarlos. Pregunta número 2. ¿Por qué utilizar tónicos? Utilizar un tónico después de limpiarnos el rostro es muy importante, sobre todo para ajustar el pH de la piel y también para darle una extra hidratación después de habernos hecho la limpieza. Sobre todo si nos hemos hecho una limpieza doble, no deja de ser un proceso ligeramente agresivo, así que tenemos que ir un poco restableciendo el equilibrio de la piel, ¿vale? Hay principalmente dos tipos de tónicos, ¿vale? Tónicos que ajustan el pH y tónicos hidratantes. Es verdad que cada tónico tendrá sus propios ingredientes, pero las dos funciones que buscamos en un tónico son básicamente esas. Ajustar el pH, hidratar un poco la piel y prepararla antes de utilizar activos. Lo único que voy a decir de los activos en este vídeo es que es muy importante que antes de su utilización nuestra piel esté preparada. Los activos más comunes son la vitamina C, la niacinamida, la arbutina y los ácidos alfa-hidroxi y beta-hidroxi, es decir, los AHA o los BHA. Los AHA, los más comunes son el ácido glicólico y el mandélico y el BHA más común es el ácido salicílico. Ambos son exfoliantes químicos y por eso es muy importante, lo que decía, que nuestra piel esté preparada antes de utilizarlos. Pregunta número 3. ¿Cómo me exfolio la cara? Después de limpiarnos el rostro y utilizar el tónico llegaría a la fase de exfoliación. Existen diferentes tipos de exfoliantes, pero tenemos que tener en cuenta que existen dos categorías principales. Los exfoliantes físicos, que son los exfoliantes típicos que la gente llama scrub o peeling scrub o peeling gel, este tipo de cosas, y son exfoliantes que suelen tener alguna especie de gránulo y que se llaman exfoliantes físicos porque van rascando la superficie de la piel y retirando células muertas y cosas que no tienen que estar en nuestro rostro. Por otro lado, los exfoliantes químicos contienen los activos que mencioné hace un momento y tienen que utilizarse también con cuidado. Pregunta número 4. ¿Esencia, serum, emulsión o ampul? Estos cuatro productos están muy presentes en las rutinas de cuidado coreanas y van precisamente en ese orden. Esencia, serum, emulsión y ampul. ¿Por qué en ese orden? Pues básicamente porque en una rutina coreana, después de la fase del tónico, intentamos que los productos vayan de consistencias más líquidas a consistencias más cremosas, más líquidas a menos líquidas. A la hora de ir diseñando vuestra rutina, también es muy importante que miréis los ingredientes que tienen este tipo de productos, porque si vais a hacer esos cuatro pasos, podéis adaptarlo un poquito a vuestras necesidades concretas. Pregunta número 5. ¿Qué mascarillas me pongo? Existen muchos tipos de mascarillas en la cosmética coreana, pero os voy a mencionar tres. Sheet masks, wash off masks y sleeping pack. Las sheet masks son las típicas mascarillas que son una especie de careta con agujeros para los ojos, la nariz y la boca, que contienen diferentes ingredientes y que nos dejamos en el rostro pues entre 10 y 30 minutos. Según fabricantes, según marcas, según ingredientes, por supuesto es muy importante que hayáis las instrucciones de la mascarilla que vayáis a probar, pero por norma general, sucesivamente 10 y 30 minutos. Estas mascarillas vienen impregnadas de una esencia y, pues como decía, cada una tendrá diferentes beneficios. En el blog tenemos muchas críticas de mascarillas, así que os invito a pasaros para leer lo que tenemos que decir acerca de diferentes marcas y diferentes mascarillas. El segundo tipo son las wash off pack, que son las mascarillas que vienen en formato crema, pues con diferentes arcillas, con diferentes ingredientes, lo mismo varía un poquito. Nos las ponemos en la cara con la piel un poco húmeda, un poco mojada, un poquito, o seca, lo mismo, según el producto. Nos las extendemos por la cara, las dejamos el tiempo que especifica el fabricante y nos la retiramos con agua. Las sleeping packs son unas mascarillas, pues algo especiales, que básicamente nos ponemos en el rostro antes de no ser a dormir y nos las aclaramos al día siguiente. Bueno, pues estas han sido mis respuestas a 5 preguntas habituales sobre la cosmética coreana. No os olvidéis que ante todo lo más importante es ir probando poco a poco las cosas, porque ya sabéis que la piel tiene que acostumbrarse, y si nos volvemos locos la piel también se vuelve loca. Así que tened eso en cuenta. Para cualquier duda nos tenéis en redes sociales, en el blog y en el canal de YouTube, así que cualquier cosa nos lo podéis comentar. Y no os olvidéis tampoco de que después de toda una rutina es muy importante hidratarse. Es muy importante hidratarse y de que si vais a salir, el protector solar es vuestro amigo. De eso seguramente hablemos más adelante. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Chao. Chao.